¿Qué pasó muchachos? Estamos aquí con Julio César en el turno 4, vamos a seguir investigando y tenemos una aldeguita tribal bastante bueno, mientras que voy a investigar a ver que tenemos por acá nada por aquí, nada por allá, en 4 turnos sale nuestro scout vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno